Música Bueno y como ustedes escucharon con un gran mariachi, con un queque, hoy acá en el hospital Escalante Pradilla Se celebraron los 40 años desde que se creó este centro médico, desde que se cuenta con esta infraestructura Porque anteriormente funcionó en otro sector Pero exactamente cuál fue el objetivo de este día Bueno, hacer un recordatorio, celebrar que durante cuatro décadas se ha tenido un crecimiento importante en salud Un crecimiento con un hospital regional que atiende a los seis cantones ubicados en la zona sur de nuestro país Durante este día comenzaron muy temprano con diferentes exposiciones Igualmente también hubo, están informativos de los diferentes departamentos del hospital Escalante Pradilla Ya en la tarde se realizaron presentaciones artísticas Vamos a observar, por ejemplo, este grupo de baile Música También fue la despedida del conocido grupo Tarros y Chunches del hospital Escalante Pradilla Música Música Durante este día se le brindó además un reconocimiento a unos 20 funcionarios quienes tienen más de 40 años de formar parte de la planilla de este centro médico Hoy es algo indescriptible, este, en el hospital viejo era muy poquita gente, todos hacíamos de todo Donde yo trabajaba yo en registro médico desde un inicio, verdad Al pasar acá, la sorpresa fue que el trabajo que realizamos, una o dos personas, aquí ya se hacía con bastante gente Y la infraestructura también nos impresionó Como anécdota tengo que la primera vez que trabajé aquí fue de noche y tuve que velar y hacer el censo físico Me tuve que hacer un mapa y todo para no perderme a la hora de contar los pacientes Pero fue, el cambio fue totalmente tremendo, verdad, para nosotros Para mí ha sido algo muy lindo, muy lindo Porque cuando estuvimos en el hospital viejo Era algo tan pequeñito que en realidad nos veíamos como una familia, todos Los salones eran pequeños y todo, entonces todos nos conocíamos, todos, todos nos conocíamos Y de todo, ya cuando tuvimos que pasarnos acá y todo, ahí nos pasábamos en carritos, en ambulancias Jalando que la ropa y todas esas cosas, verdad Y cuando llegamos aquí me decía yo, me dije yo, bueno es una de las cosas Y yo dije yo, Dios mío, en este hospital nos vamos a perder Y es que quienes trabajan en este hospital están muy complacidos Y eso fue lo que nos indicaron en SNS Noticias Como trabajadora de la caja me siento súper orgullosa Creo que es un momento muy importante en el que podemos transmitirle a nuestros pacientes De una forma diferente, fuera de la rutina, verdad De cómo nosotros nos queremos acercar hacia ellos Y cómo nosotros queremos llegar a ellos hacia promocionar la salud y prevenir enfermedades ¿Contenta de este aniversario? Por supuesto que sí, muy contenta de este aniversario, de celebrar 40 años Y bueno, esperemos que podamos cumplir muchos años más, verdad, aquí en conjunto Eso es un orgullo de verdad para uno Ver lo que uno logra en atención al paciente Ver la calidad de vida como mejora Y ver lo que uno puede hacer desde el espacio que uno tiene para el paciente En realidad sí se siente muy bien, es un orgullo de hecho Y es que en el Centro Médico quisieron lucirse hoy en estos 40 años Ya de creación del Hospital Escalar de Pradilla Eso dijo Ramón Castro, quien es el administrador Es un acontecimiento muy bonito y muy importante Porque el hospital para la población de Pérez Celedón y la región Brunca Significa mucho, es algo que viene a darle una calidad de vida Y una seguridad en lo que respecta a toda la población Y nos sentimos muy contentos y muy emocionados de cumplir estos 40 años Y sabemos que el hospital cada día crece más Y no podemos dejar de lado también a los usuarios Porque sin lugar a dudas ellos opinan que este centro médico Ha tenido un crecimiento bastante importante Bueno, es algo que para la sociedad es algo muy bonito Bueno, una realidad muy bonita que están haciendo para los adultos, creo ¿Y cómo califica el hospital? Entre los mejores, está Bueno, por el momento yo creo que tienen una buena atención La verdad que sí, no me quejo ¿Qué le parece hoy que esté cumpliendo 40 años? Ay, muy lindo, muy lindo todo, se está celebrando como se debe, bonito Así fue como se desarrolló este día en el hospital Escalante Pradilla Celebrando 40 años de creación de este centro médico regional Nosotros estuvimos durante todo el día Hubo muchísimas actividades como se los mencionaban Así fue la celebración Y así esperan que muchísimas personas se involucren Cada día mejorar el servicio, mejorar la calidad A cada uno de los pacientes que se hacen presentes a este hospital Este es un reporte de la periodista Carmen Picado Y en cámaras de Anthony Prado para SNS Noticias ¡Gracias!